Muy buenas. En esta ocasión, desde la Concejalía de Protección y Sanidad Animal, les vamos a dirigir unas palabras para comunicar, como ya sabrán, se han puesto en marcha cuatro nuevos parques caninos en la localidad, con lo que ya son un total de seis parques caninos, los que podemos disfrutar en Pilar de la Horadada, Torre de la Horadada, Milpaveras y Pinar de Campo Verde, y que en breve también comenzará la construcción de un nuevo parque canino en la zona de lo alegre de Pilar de la Horadada y un nuevo parque canino también en la zona de la Cañada de Praes. Por lo tanto, contaremos en la localidad con un total de ocho espacios, ocho parques caninos, para el disfrute con nuestras mascotas. Como ya sabrán, cada parque se le ha puesto el nombre de algún perro que ha pasado la historia por sus grandes hazañas o por su especial comportamiento, véase, laica, balto, canelo y ayax. Y así se hará también con el resto de parques caninos de la localidad. Recordamos también ahora algunas normas de uso de estos parques caninos. El uso exclusivo de mascotas caninas y acompañantes. Prohibida la entrada a hembras en celo y animales con collares de púas, estrangulamiento o estrangulamiento eléctrico. Los animales deben estar en todo momento acompañados de su propietario o acompañante. Es obligatorio, además, recoger, esto es muy importante, los excrementos que generan las mascotas y depositarlos en las papeleras que están instaladas al dar efecto. Las puertas deben permanecer en todo momento cerradas. Los animales deben estar con collar en todo momento para facilitar su separación en caso de posible enfrentamiento. Deben entrar en el recinto con el bozar a aquellas mascotas que estén catalogadas como potencialmente peligrosas. Si un animal se muestra agresivo, deberá abandonar el área inmediatamente. Los propietarios de los animales son los responsables legales y ante cualquier tipo de daño que se pudiera ocasionar. Limitar la entrada también a los cachorros con menos de seis meses. Además, pedimos la colaboración de todos los usuarios para su conservación. Que estos espacios se encuentren en condiciones óptimas depende no solo del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, sino de todos los pilareños y pilareñas y todas las personas que utilicen estos espacios. Recordar que hay que dejarlos tal y como los encontramos al llegar. También anunciamos que en breve instalaremos unas cámaras en todos los parques caninos y también nuevo alumbrado. Y también pedimos a todos los usuarios de estos parques caninos cualquier necesidad de alumbrado, de mobiliario, etcétera, que nos hagan llegar al correo o por escrito a la Concejalía de Protección y Sanidad Animal. Por otra parte, también queremos hablar de las colonias felinas. Queremos decir, bueno, dar un anuncio sobre todo para dejar muchas cosas claras en cuanto a las colonias felinas. Queremos decir que los gatos callejeros han existido desde siempre y van a seguir existiendo, pero que esta vez es responsabilidad de los ayuntamientos, y así lo va a recoger la nueva ley valenciana, velar por su control y cuidado con la indispensable ayuda de los voluntarios y voluntarias. Muy al contrario de lo que se piensa, las colonias felinas y los puntos de refugio han demostrado ser el mejor sistema para controlar el número de gatos de la localidad y lo que es más importante, velar por su seguridad y salud. Queremos recordar a toda la población que el programa FES, Captura, Esterilización y Suelta, ha demostrado ser el mejor mecanismo para alimentar, cuidar y controlar el número de gatos de cada municipio. Para ello es indispensable la colaboración y respeto, colaboración de las voluntarias y respeto del resto de la población. En la actualidad, en Pilar de la Horadada, existen nueve colonias felinas. La situada en calle Faro, en El Mojón, Parque de las Vías, en Torre de la Horadada, zona del Puerto Deportivo, en La Torre, en calle Río Nervión, en Río Mar, en Cañada Hermosa, en Las Milpalmeras, en la desembocadura del Río Seco, en Milpalmeras, en Pinar de Campo Verde, en la Avenida de las Hierbas, en la zona deportiva y en calle Albaricoquero. Y además existen cuatro puntos de alimentación y refugio, que son contenedores de vidrio adaptados al efecto y que podrán distinguir muy a las claras porque van a ir con distintas figuras felinas que van a decorar los alumnos de los colegios de nuestro pueblo. Van a estar situadas en el pueblo latino, en calle Ramón Tahuenca, en Roca Mar, frente a la calle Alameda, en Avenida de Francia, en zona de la costa y en la zona de la Rambla, cerca de Terrapilar, en Pilar de la Horadada. Y además se está trabajando para establecer dos nuevas colonias en Pilar de la Horadada y Cañada de Praes. Por último, se han distribuido chalecos por parte del Ayuntamiento para distinguir a los voluntarios que se ocupan del cuidado de las colonias felinas. Para ellos, pedimos respeto, la acción de estos voluntarios cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y sus trabajos de colaboración son indispensables. En ningún momento se les puede increpar o impedir las labores que realizan. Estas personas cuentan con el respaldo del Ayuntamiento. Cualquier duda o aclaración al respecto, rogamos que se pongan en contacto con la Concejalía de Protección y Sanidad Animal. Nada más, muchísimas gracias. Vamos a mostrar los chalecos para que todo el mundo los puedan distinguir. Por delante llevan el escudo del Ayuntamiento y por detrás voluntarios. Por favor, respeto para los voluntarios que trabajan y que sin ellos sería imposible el mantenimiento de las colonias felinas. Gracias. Gracias.